La familia de Juanito, el niño de Santa Lucía que padece la enfermedad rara del síndrome de Chinque, denuncia nuevas trabas de la administración regional para que Juanito tenga una mejor calidad de vida. Tiene problemas respiratorios y debe llevar oxígeno las 24 horas del día. La Consejería de Sanidad le ha facilitado una botella que pesa más de 4 kilos. El padre de Juan dice que existen unas mochilas ligeras de oxígeno, pero la comunidad autónoma le cobraría 18 euros por el alquiler de estas mochilas. En la comunidad valenciana sí se proporciona a menores que padecen alguna enfermedad respiratoria para facilitarles el día a día. En la región de Murcia habría que pagar 18 euros diarios por tener una mochila ligera de oxígeno. Es el caso de Juanito, el niño de Santa Lucía que padece el síndrome de Chinque. Debe llevar esta botella que pesa más de 4 kilos y tiene una autonomía de 5 horas. Es un obstáculo más en su movilidad. Sale a la calle en carricoche para poder llevar la botella. Esto es tercer mundista. Cuando ahora hay una mochila de batería de litio, que son más cómodas para llevar y para su mejor calidad de vida. Cosa que en la comunidad valenciana sí la dan a los niños con estos problemas. Y comentar eso que aquí no lo da, que nos cobran 18 euros diarios por las mochilitas de estas de oxígeno. Como un carro, como una maletita pequeña, como la que llevan los niños al colegio. Los niños pequeños y pesan unos 2 kilos o así. O sea, mucho más cómoda de llevar el artilugio este. Luego esto se gasta cuando vamos de viaje, tenemos que llevar varias botellas. Con lo otro se enchufa la batería del coche y es más cómodo para todo. Fulgencio denuncia las trabas que constantemente encuentra en la región de Murcia. Siguen sin cobrar las ayudas a la dependencia. Se han cumplido los plazos de la ley que sacó Mariano Rajoy, de los 24 meses, más los 6 meses del papeleo. Todos esos plazos se han cumplido y siguen sin cobrar. Seguimos igual. Necesita una persona 24 horas y ahora con su problema respiratorio, pues más todavía. La cosa se complica y es cada vez peor. Y seguimos sin ayuda de la Administración. Eso sí, Fulgencio agradece emocionado las muestras de cariño y apoyo recibidas y los numerosos actos benéficos que se organizan para recaudar fondos para investigar la enfermedad de Juanito. El próximo será el viernes en las fiestas de la Aparecida. Los grupos 968 y Descaro ofrecerán el concierto que el pasado año tuvo que suspenderse por la lluvia para ayudar al niño de Santa Lucía. Su familia sigue luchando sin descanso. La Asociación Española de Displasia Ósea Minoritaria ya ha entregado 20.000 euros para la investigación de la enfermedad a un equipo de médicos internacionales. El pasado mes de junio, dos especialistas de Canadá y Alemania visitaron a Juan en Cartagena para conocer su caso e investigar un tratamiento que mejore su calidad de vida. La Asociación Española de Displasia